La educación es la forma más efectiva para cambiar y mejorar la vida de un ser humano. Pero para que esto sea posible, es necesario que la educación sea inclusiva, accesible, equitativa y de calidad para todas las personas. Debemos promover y despertar el interés en la investigación, principalmente los jóvenes, ampliando los programas de becas para que tanto mujeres como hombres puedan formarse en distintas disciplinas para formar más científicos. Para Latinoamérica, como para otros países en desarrollo, es necesario hacer ver la importancia y el papel que tiene la investigación en la sociedad, así como resaltar el trabajo que realizan los científicos para orientar mejor la toma de decisiones y el desarrollo de un país. Recordemos que las personas que nos estamos formando hoy en la ciencia y en la investigación seremos la futura generación de científicos. Seremos la generación que luche por terminar con la extrema pobreza, con la injusticia y con la desigualdad. Seremos la generación que salva al planeta de cambio climático y quienes nos encargaremos de que todas las personas vayan a la escuela y tengan una buena educación. Este es el plan. Vamos a trabajarlo para que esto sea posible. Juntos podemos lograrlo. Gracias.